Todos los sectores estaban participando de la comisión, se había quedado una comisión reformadora y bueno, nosotros como causa argentina, junto con el FAPRA, fueron los dos únicos sectores que fuimos a todas las reuniones e hicimos propuestas y otros sectores, inclusive los que se llaman tradicionales, que no fueron a ninguna reunión, no hicieron propuestas. Algunos consideraron que era peligroso reformar la carta orgánica y todo un sinsentir. Para nosotros nos parece una oportunidad, el radicalismo no está pasando un buen momento, los resultados electorales de la última elección así lo señalan, o sea que era el momento también para ver qué se puede hacer desde el partido, desde su organización para acortar la distancia con la sociedad. Así que nosotros hicimos esa propuesta y como vos bien dijiste, después pasa a la convención que habrá que esperar que se reúna, si se convoca una convención extraordinaria o si no será en la próxima convención ordinaria que haga el partido. Doctor, las propuestas que ustedes han solicitado para la reforma, ¿giran en torno a qué? Básicamente nosotros pensamos que era una oportunidad para mejorar lo que es la oferta electoral, no queremos que haya justicidad de cargos partidarios y electivos, se acaparan los cargos a nivel UCR aquí, presidente que también a su vez es legislador, o sea, todos los que tienen cargos electivos también tienen cargos partidarios, eso desaliente un poco la participación, lo complica al partido porque, digamos, son distintas las cuestiones que hay en niveles de política, digamos, cuando uno tiene un cargo electivo por ahí genera ciertos compromisos que a nivel partidario no se... o desdibujan la línea partidaria, por ejemplo. También pedimos la limitación de las reelecciones porque acá la carta orgánica dice que se puede ser reelecto si se gana una elección con mayoría simple y acá hay diputados que son reelectos habiendo perdido las elecciones, eso queremos que ya no vuelva a pasar. También las candidaturas testimoniales me parecen que no hacen a la ética partidaria de ser electo para un cargo y después presentarse a cuánta elección hay, y todo eso me parece que le pone una distancia, digamos, con la gente porque la gente quiere ver caras nuevas, de hecho, en la última elección así ha sucedido. Bueno, y hay otras, muchas reformas más, como por ejemplo, que los candidatos, o sea, cargos partidarios electivos, tienen que tener una capacitación en lo que son las ideas fundamentales del partido, que tienen que hacer una evaluación por lo menos una vez, saber de qué se trata el partido, porque no podés hacer radicalismo si no sabés de qué se trata, digamos. Por eso después hay mucha divergencia en lo que es la idea radical con la idea de la libertad avanza, hay una confusión, entonces pensamos que a la gente hay que aclararle esas cosas desde el partido. Doctor, ¿hay alguna cuestión también que incluya a la gente del interior para que la Carta Orgánica reija estas cuestiones? Sí, la Carta Orgánica es aplicable a todo nivel, digamos, en toda la provincia, específicamente para el interior, lo que nosotros hicimos también es una propuesta que lo viene perjudicando a ellos, ¿cuál es? Que se pide que para una elección interna se presenten 10 departamentos. Cuando se presentan 10 departamentos, no se les permite a los departamentos donde hay pocos dirigentes hacer listas de unidad. Entonces, los de la capital, muchas veces, para que otro sector no cumpla con los 10 departamentos, rompe la unidad que hay en esos departamentos. Entonces, los del interior lo dicen, déjennos hacer tranquilos a nosotros. Por eso queremos volver a la Carta Orgánica anterior, que exigía 5 departamentos, no 10 departamentos. Eso le va a quitar presión a los operadores de la capital que van a romper al interior para que otro sector no pueda cumplimentar los requisitos. Doctor, ahora preocupa que los sectores internos que tienen mayoría en la convención no hayan participado de la reforma de esta Carta Orgánica, entendiendo que va a depender de ellos ahora la aprobación del mismo. Sí, nosotros le vamos a plantear a los convencionales, muy trudamente, qué partido quieren. Si quieren el partido que las líneas estas tradicionales, o llamadas tradicionales, han venido llevando a la partido a la situación en la que está, o quieren otro partido en el cual están estas propuestas que nosotros estamos haciendo. Porque si no, el partido también es la pretensión de trabajar para 5 o 6 personas que quieren ir a buscar una reelección. Eso lo vamos a limitar, digamos. De alguna manera lo vamos a limitar. Ojalá que nos acompañen de la convención y si no, bueno, estaremos en soledad proponiendo nosotros que el partido tiene que cambiar, que tiene que ser diferente. Y bueno, lo haremos de esa manera. ¡Ey! ¡Ch, ch! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.